un hombre que pasa en un momento un video más sobre estudios del comportamiento y naturaleza femenina lo que muchos hombres todavía no llegan a comprender es que el equivalente del sexo para los hombres es la atención para las mujeres haciendo esta equivalencia van a poder entender lo importante que es la atención y validación masculina para la mujer. Porque si el hombre realmente lo llegara a comprender, dejaría de estar regalando su atención. Si todos los hombres nos uniéramos y generáramos una escasez de atención, tendríamos a mujeres persiguiéndonos. Pero claramente esto no sucede ni va a suceder, porque siempre existirán aquellos simpáticos o caballeros blancos o piensan que ponerse de tapete es atractivo para la mujer. Menciono esto porque hay un video muy particular en el que vamos a abordar este tema. Mis compas, los invito a ver este video completo porque es una verdadera joya y si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Si es que sin más, ¡comencemos! Amigos, me separe. Soy soltera, libre, me siento bendecida, decidida, maravillosamente fantástica. Me bajo la luna yo solita. Soy una guerrera, no llores porque se acabó. Sonríe porque sucedió. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Hashtag sin miedo a nada. Encontrándome a mí misma. Hashtag Jim no pain no gain. El tiempo de Dios es perfecto. Mateo 21.17 Mejor sola que mala acompañada. Soy soltera. Bebés, les tengo un chisme ajeno de alguien que sigo. Imagínate que tú eres una fotógrafa de boudoir. O sea, que le sacas fotos de lencería a gente común y corriente como tú, como yo, que las quieren, pues, pues, para lo que las quieran. Y en esta ocasión llega una señora de unos 45, 50 años a pedirte que le tomes unas fotos porque se va a casar y quiere regalárselas a su prometido. Y te dice, ¡ay, justamente quiero venir contigo porque contigo vino mi hija cuando estaba comprometida! Espero no sea, pues, incómodo para ti. Acto seguido, se saca de la bolsa el álbum de fotos y te dice, mira, justamente traigo el álbum de mi hija, de fotos que tú le tomaste. Me encantaron. Quería ver si podemos recrear alguna de las posiciones, inspirarnos en las otras. Y tú le dices, sí, ¿cómo no, señora? Con muchísimo gusto. Te pones a ojear el álbum y dices, ¡ay, ya me acordé! Usted es la mamá de Marta. Ah, claro que sí, ¿cómo está? ¿Qué tal la vida de casada, hombre? ¿Qué tal está yendo? Ay, no, fíjate que, pues, Marta al final ya no se casó, caray. ¿Cómo crees, señora? Pues, ¿qué pasó? Pues resulta que el ex prometido de la tal Marta es ahora el novio de la mamá. Todavía tiene el descaro la señora decirte, ¡ay, es que el otro día estaba buscando algo entre las cosas de mi futuro marido y me encontré este álbum de su exnovia! Así que se le ocurrió la idea de ir contigo para recrear el álbum de su hija pose por pose y sustituirlo para ver si el cucaracho este se daba cuenta que lo había cambiado. Me voy a quedar con el álbum y se lo voy a regresar a su hija. ¿Queron bien, mis compás? La madre se involucró con el prometido de su hija, lo que nos permite confirmar que las mujeres se comparan todo el tiempo y, por lo tanto, están en competencia todo el tiempo. Tomando en cuenta que las mujeres son seres emocionales, ¿a quién van a perseguir? ¿Al hombre que les pone todo en bandeja de plata o aquel hombre que representa un reto para ellas? Claramente es la segunda opción, porque el perseguir a un hombre les genera una montaña rosa de emociones, incertidumbre, ansiedad competitiva. Pero los hombres siguen sin entenderlo. Este me parece un caso extremo, pero sí es una realidad que madres e hijas se compara. Continuemos. ¿Qué pasó? ¿Vas a pedir, sabía yo? Sí. ¿Qué pasó? Mi amor, yo sé que tenemos poquito tiempo saliendo, pero yo quería saber si tú me podías ayudar con los estrenos para mi hijo, o por lo menos el niño Jesús. ¡No creo! No, mira, mi amor, yo no tengo ni la culpa. No tengo, mira, ni siquiera el karma me persigue a mí porque no sabe cómo cobrarme. No tengo ni papagaleses. Con ti más voy a tener yo papagamuchachos ajenos. No, 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 mi amor. Aquí lo que hay es lujuria y deuda. Una de las dos que tú quieras, eso. Yo no tengo ni papagalas consecuencias de mis actos que he hecho yo mal en esta vida. No, 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 no. Yo lo estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo que hay es lujuria o deuda. ¿Quieres alguien que se haga cargo, se responsabilice de tu hijo? Existen una fuerte cantidad de simpáticos y caballeros blancos buscando resolverle la vida a la mujer. Aquí no es. Continuemos. Yo creo que vi en ti, vi que no había ningún chisme importante de... ¿Por qué para ti eran tan importantes los chismes? Claro que son importantes. El pasado de una mujer es importante. ¿En serio por qué? La gente no cambia. De un hombre también. Los hombres... Tú sí tenías a varios enterrados ahí en tu jardín, ¿no? ¿Varios qué? ¿Varios qué? ¿Chismes? Hablando de los chismes más comunes y más sonados, Alfonso. ¿Cuáles serán? No, voy a revivirlos, pero mira, entre palabras se los dije. Yo lo que le estoy diciendo es que creo y considero que el pasado de una mujer, pues muchos dicen que no es importante, pero los alfas deben de saber y entender que sí es importante porque, pues obviamente, yo estuve a punto de casarme y cancelé una boda por el pasado. ¿Pero tú ya sabías cuál era el pasado? Que aún así estabas ahí, ¿no? Bueno, las revistas decían otra cosa. Es que yo también era fan. Es cierto. No, no era fan. Yo era reportera de espectáculos. Por eso sabía los secretos. Efectivamente, mis copas, quieran o no, las relaciones de pareja y los matrimonios son transferencia de valor. Y si tú como mujer lo único que puedes portar a mi vida es un pasado carruselero, ¿en qué me veo beneficiado? Continuemos. Somos bien difíciles como si es que si nos gusta un día y un día no nos gusta. ¿Sabes? Cuando eso de que te pasen y te den una nalgada o a veces que te den una nalgada. Hay veces que te la dan. No, hay veces que sí te la dan, pero tú no estás como en eso. Y tú sí como... Pero si un día pasa y no te nalgas, es de que... ¿Tengan cuenta, mis compas? Lo peor que pueden hacer en esta vida es buscar a ser feliz a una mujer. Las mujeres son seres emocionales. Su estado de ánimo cambia todo el tiempo. Por lo tanto, si ustedes quieren complacer a una mujer, todo el tiempo su vida va a ser miserable. Y no solamente la suya, sino también la de su mujer. Porque le dejan de generar una montaña rusa de emociones. Y recordemos una cosa, la mujer es leal a sus emociones. Por eso es muy común escuchar a mujeres abandonar sus matrimonios porque ya no sienten esas mariposas en su estómago. Es por eso que cuando ustedes quieren complacer a una mujer en todo, lo único que están asegurando es un divorcio. Crudo golpe de realidad. Continuemos. Un tema duro, amigos. Hoy vamos a hablar acerca de la psicología detrás de las amantes. Y como tengo tanto que decir en este tema, lo vamos a dividir en tres partes. En la psicología de la persona que tiene un amante, la psicología del amante, y este primer video de estadísticas acerca de las relaciones de amantes. ¿Por qué hablo de las amantes en femenino? Porque es mucho más común que las mujeres sean amantes y que los hombres tengan amantes. Y ahí les van las estadísticas de terror. Si tú tienes una relación de amante, solo el 4% de los hombres terminan su matrimonio por un amante. De ese 4%, solo el 25% de las relaciones duran más de 4 años. Entonces, si tú tienes una relación de este tipo, tienes todas las de perder. Porque probablemente el hombre no deje a su esposa. ¿Y por qué pasa esto? Porque él tiene absolutamente todo. Él tiene la familia, tiene a los hijos, él puede ir a Navidad con su esposa, puede ir a las reuniones con su esposa, pero aparte tiene el extra, que es la amante. Muy egoísta, pero para él la combinación perfecta. Entonces, si alguien tuviera que terminar esa relación, tendrías que ser tú. Completamente falso. El hombre no necesita conectar a un nivel emocional para poder tener relaciones sexuales con una mujer. Y por eso no dejan a sus esposas. Por otro lado, las mujeres no pueden separar la parte emocional de la parte sexual. Si las mujeres no abandonan dicho matrimonio, es por una de dos razones. La primera, no quieren perder el tiempo, la atención y los recursos de su esposo. O número dos, y es prácticamente lo mismo, no quieren perder el estilo de vida que tienen, pero su corazón lo tiene el amante, no su esposo. Es por eso que cuando una mujer es infiel, se le denomina traición. Bueno, si tú estás en esta situación, claro. Y yo sé perfectamente lo que te dice, que solo está esperando que los niños salgan de la escuela, que ya la va a dejar, que no la soporta, que es una bruja, y que tú eres todo lo que quiere. Pero adivina que probablemente todo esto sea una mentira. De hecho, una pregunta que respondieron muchos hombres en askmen.com era que el 80% le había mentido al amante acerca de no tener relaciones con su esposa. Pues evidentemente, si le están mintiendo a la esposa, pues es muy probable que también te mienta a ti. Pero eso es muy chistoso. De las amantes creen que su historia de amor es diferente. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay idealización. Porque en una relación en la que solo se ven para ir a un motel, pues qué tanto puede haber discusiones. Las discusiones generalmente las tiene con la esposa, la que se tiene que echar toda la vida y todos los conflictos del esposo. Pero si en algún momento tú fueras la esposa, tú representarías exactamente lo que representa la esposa actual. Ya no estarías idealizada y él ya no estaría idealizado. E imagínense que la relación sí funciona y sí deja a su esposa. Imagínense los celos. Porque se junta una persona que fue capaz de tener un amante con otra persona que fue capaz de ser un amante. Entonces ahí te encargo cómo está la desconfianza. Y sí, efectivamente, aparte de problemas de autoestima, esto tiene que ver con problemas de ética. En donde hay mentiras constantes, hay engaños y la otra persona está viendo más para su bien que para el bien de las otras personas. Porque créeme, si te quisiera tanto ya estaría contigo. Bueno, se me va el tiempo porque este es un tema muy, muy extenso, pero denme like para parte 2. Acuérdense que voy a seguir subiendo este contenido, así que me tienen que seguir. Comentenme qué opinan de este tema y sus experiencias, si las han tenido. Mis compas, ¿se dan cuenta de una cosa? Esta psicóloga automáticamente asume que los hombres que tienen amantes tienen una mala relación con su esposa y no tiene absolutamente nada que ver. El hombre puede ser extremadamente feliz con su esposa y aún así tener amantes o encuentros casuales. Y no estoy promoviendo la infidelidad. Continuemos. ¿Qué opinas de una mujer que está con un hombre dentro de una relación? Hay muchas mujeres que dicen que pues en realidad ella no le está faltando al compromiso, el del compromiso es él. Pero hay otra postura que es un poco él. Hay un lugar especial para ustedes en el infierno. Fin. Ok. Hay otra postura que justo habla como de pues no, porque donde está la empatía, tú como mujer, no quisieras estar del otro lado, ¿no? No me gustó cuando me lo hicieron. Entonces no sería algo en lo que yo podría atreverme a hacer por el simple hecho de pensar que puedo ser la causante de tal dolor y de tal angustia. ¿Pero qué pasa? Porque luego hay muchas mujeres, perdóname, que sí caen en esta manipulación de no, pero es que su esposa está loca y su esposa es súper mala y su esposa lo quiere solo por el dinero. Pero si no estás pudiendo ser el plato principal, tú solita te estás poniendo ahí de pan de relleno en la mesa. Por más historia que te digan es que el pan es buenísimo, yo solo vengo a este restaurante por el pan güey, eres el pinche pan, nada más. Lo cortaba. Exactivamente. Le fascina hacer el pan porque recordemos que en la actualidad las mujeres son las que están promoviendo e incentivando las relaciones poliamorosas. Y reitero mi punto, las mujeres prefieren compartir a un infiel alfa que conformarse con un fiel bebé. Y no es mi punto de vista, ahí están las estadísticas que respaldan lo que estoy diciendo. Continuemos. Yo sin duda, fíjate, los hombres, en mi opinión, sí mantenemos un monitoreo. Un monitoreo post relación es como ese servicio al cliente después de la venta. el servicio post venta. Evalúanos. Sí, así como cuando compraste un carro y déjame ver cómo está el cliente con el carro que le vendí. No está contento, no está contento. así como que le dejé un trauma. Déjame ver cómo está con ese trauma. A ver qué tanta vida tiene. Y fíjate, para nosotros, por ejemplo, es a veces interesante ver que tu ex empieza a subir fotos queriendo llamar la atención. Entonces, para mí es importante decir que el Bien Mami Project debe de ser para ti, claro, y debe de, y no tiene nada de malo que enseñes el fruto de ese glow up. Pero si acabas de cortar, mamacita, no te sientas en la necesidad de empezar a subir fotos nada más para causar desestragos. Bueno, sí. El silencio te vuelve loco. A la, tú, y no, y no, y para que me crean que este consejo es súper válido, pónganse a pensar cuando esa persona que a ustedes les interesa del que querían saber algo no ha subido nada. Te desquicia, güey. O sea, es de que, ¿qué andas haciendo? ¿Dónde estás? ¿Con quién? Y o sea, ¿por qué? Silencio. Eso, la neta, a mí se me hace el mejor tip del mundo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Las mujeres son seres emocionales. Si una mujer termina la relación o el matrimonio y tú no la persigues y generas ausencia, la mujer al ser emocional se va a hacer 20 mil historias dentro de su cabeza. Se va a plantear 20 mil escenarios completamente distintos. Como menciona esta creadora de contenido, se vuelven locas y terminan buscándote. Pero el hombre se niega a obsequiarle el regalo de la ausencia a la mujer. Continuemos. Bueno mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales. 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 Gracias por ver el video.